en el living. Acompáñenme. Vamos a saludarla nuevamente a Gisela. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, gracias. Gracias por estar acá. ¿Cómo se ve desde el Congreso un paro general en este contexto, Gisela? Bueno, lo primero que quiero señalar es la contundencia del paro de hoy, lo que habla de una reacción de la sociedad en términos generales. Digo, porque se hace una convocatoria y después obviamente que la magnitud depende de las adhesiones, ¿no? Y la verdad que hoy fue un paro general. Contundente, decía. El gobierno lo pone en duda eso, ¿no? Bueno, pero es obvio. Digo, siempre pasa, ¿viste? Pasa con las movilizaciones y los números, cuántos había. Y depende quién te cuenta la historia, hay más o menos gente, el paro, y vos vas a decir, bueno, pero entonces lo mío es una mirada tendenciosa porque yo soy oposición al gobierno de mi ley. No, digo, esto no tiene que ver con una subjetividad. Es un hecho concreto, como pasa también con los números de las movilizaciones. Bueno, la otra vez estuve acá cuando fue la movilización de las universidades. Entonces, la imagen era tan contundente que no hacía falta decir cuánto sabía. Ya está, la imagen era todo. La imagen hoy de la ciudad vacía, pero no solo la ciudad vacía, el país vacío, las calles vacías, porque yo estuve mirando y siguiendo las coberturas que se iban haciendo y bueno, y ahora también estamos viendo, digo, esto es un paro general. Más allá de lo que quieran disfrazar de lo que quieran, digo, más o menos adhesiones, digo, la imagen es contundente. ¿Te implica necesariamente que gente que quizá votó a mi ley o eventualmente tiene esperanza de que vayan a mi ley también participó? Sí, yo, sin duda, digo, con lo que hablan las imágenes, sin duda, gente que votó a mi ley hoy estuvo, hizo paro. Y algunos van a decir, bueno, pero en realidad, porque como el transporte, a lo mejor no querían parar, pero entonces no pudieron llegar. Digo, sí, bueno, eso justamente es parte de la medida de fuerza. Digo, la medida de fuerza, cuando dicen, bueno, pero ahí se pierde lo que se pierde. Bueno, la medida de fuerza tiene que molestar. Es como cuando haces una protesta, una movilización y molesta, digo, molesta. Sí, tiene que molestar. Si no molesta, no genera el efecto buscado que justamente es visibilizar una situación. Para visibilizar esa situación tenés que hacer algún tipo de ruido. Hoy se hizo ruido. Un sector de la sociedad lo pone en discusión, ¿no? Por algo el gobierno entiende que le reditúa ir con el protocolo antipiquete, porque sabe que un sector de la sociedad, más allá de lo que esté pasando, lo que quiere seguir circulando, eventualmente seguir trabajando. ¿Eso quizá también, jornadas como hoy, lo tensionan? A ver, el gobierno lo que está haciendo, y yo en eso, digo, obviamente disiento con el relato que construye, pero está construyendo un relato. ¿De lo que pasó hoy? En todo, digo, está construyendo un relato. Cuando uno está a cargo de un gobierno, digo, lo que está muy bien construir un relato, porque es parte de esa construcción para seguir sosteniendo. Es coordenar la mirada de las cosas. Y sí, digo, pero me parece, digo, yo entiendo perfectamente que eso suceda. De hecho, no sucedió con el gobierno de Alberto Fernández. ¿Falló el relato? No tenía, o sea, no tenía. Digo, este gobierno está construyendo un relato, con el que yo no estoy de acuerdo, a ver, para nada, pero lo está haciendo, con esto que vos decís, ¿no? Como tomando, ¿no? Y interpelando desde un lugar que es de confrontación con lo que sería otro relato, ¿no? Claro. Que es el, con el que yo coincido. Y eso es lo que está en disputa. Ahora, mi pregunta es si en jornadas como hoy uno puede ver que quizá se va ahora dando un poco el relato del gobierno que venía muy eficaz, sobre todo en la mirada muy crítica de los sindicalistas. Sí, lo que pasa es que no se gobierna solo con un relato. A ver, está muy bien construir un relato, pero después tenés que acompañar con hechos concretos, y hechos concretos a favor de la gente, porque, digo, este paro no es en contra de mi ley caprichosamente. Digo, este paro es en defensa de todos los ataques que se vienen sufriendo del gobierno de mi ley hacia los trabajadores. ¿Por qué lo sintetizo en los trabajadores? Porque eso somos los argentinos, todos. Digo, incluso los jubilados que han sido trabajadores activos y ahora no son activos, pero son trabajadores. Los futuros jubilados son trabajadores. Los estudiantes serán futuros trabajadores. Es como, bueno, y todas las medidas, y ahora voy al Congreso, como vos me preguntabas, con la ley que ahora está en el Senado, el proyecto de ley que ahora está en el Senado, que ojalá que no sea ley, pero no sabemos qué va a pasar, un proyecto de ley que es de odio a los trabajadores. O sea, entonces... Por la parte de la reforma laboral, entre otras cosas. Entre otras cosas, porque entre todo lo que atenta y todo lo que va destruyendo esa ley, termina afectando a los argentinos. Y si afecta a los argentinos, afecta a los trabajadores. A ver, y hay que recuperar, y yo digo hasta reconciliarse con el concepto del trabajador, porque hay veces que, por distintos motivos, hay profesionales... No sé, como que no se autoperciben trabajadores algunas personas que son trabajadoras. Entendés, digo, todos lo somos. En cada uno de los lugares que ocupamos, con un título universitario, sin un título universitario, con un posgrado, sin un posgrado, todos somos trabajadores. La clase media es una clase trabajadora. Y a veces yo siento como que la clase media, que soy clase media también, no se autopercibe como parte del colectivo trabajador. Que sus intereses son distintos de un eventual interés de la clase trabajadora. Pareciera, y es un error, porque además esa autopercepción de no ser del colectivo trabajador termina jugándonos en contra, porque nos desorganiza. Entonces, hoy lo que se mostró fue una organización de los trabajadores. Y a mí me parece que eso es muy bueno. A mí este tipo de jornadas me vuelve... Porque es muy difícil ser optimista en este gobierno, con este gobierno. Es como que todo el tiempo nos están pasando cosas que no están buenas. Cuando pasa esto, digo, bueno, vuelvo a ser optimista, porque creo que tenemos esa capacidad todavía. Porque hay reacción. Hay reacción y hay reacción de defensa. No nos gusta... Este paro dice, no nos gusta que atenten ni contra nuestros derechos, ni que peoran nuestras condiciones de vida, y que no vislumbremos mejoras de condiciones de vida. Bueno, me parece que estas cosas, y como la marcha de los estudiantes universitarios por la universidad pública, digo, esas cosas hacen que, digamos, bueno... Hernán. ¿Cómo estás, Gisela? Buenas noches. Hola. A ver, hoy, entre las cosas que planteó el gobierno, plantea el gobierno, y los afines más bien al gobierno, Hernán, en las redes, por ejemplo, circulaba una especie de flayercito que decía, bueno, todos los años que hace que está un sindicalista al frente de su gremio. Entonces, bueno, sí, en cuántos años, bla, bla, bla. Estamos intentando cuestionar la legitimidad, si querés, del paro a través de esa cuestión. Hay una revisión crítica, profundice un poco más. ¿No hay algunos sindicalistas que la verdad que a veces uno siente que desaportan al debate público? Sí, probablemente, pero digo, más allá, es como la forma de bajarle el precio a la contundencia del paro, reducir y querer enfocar en dirigentes sindicales. El paro es convocado no solo, además, por la CGT, sino por todas las organizaciones sindicales, digo, y lo hacen las personas trabajadoras, incluso aquellas que no están sindicalizadas. Digo, este no es un paro que hacen tres o cuatro dirigentes de la CGT. Digo, si no, no estarían las calles vacías. Digo, es querer bajarle el precio cuando querés. Ahora, sí, hay que revisar, sí tiene que revisarse el sindicalismo. Digo, yo no pertenezco a ninguna organización sindical, digo, no vengo del... Pero yo creo que hoy, con el gobierno que tenemos hoy, hay que revisar todo. Digo, si mi ley es presidente, hay que revisar todo. O sea, ¿hay algo que está mal? No, está todo mal. Digo, porque si no, mi ley no sería presidente. Entonces, ahora, ¿querer bajarle el precio al paro? No, la verdad que no. Porque está faltándole el respeto a cada uno de los trabajadores que hoy se quedó en su casa. Porque no es, digo, es como pensar que qué divertido, vamos a hacer un paro. No, no, digo, es la medida, es como la última herramienta que se utiliza y que el trabajador utiliza cuando ya no puede más. No es la primera. Y vos decís, bueno, pero son cuatro meses de gobierno que parecen diez años con todo lo que hicieron, en contra de los trabajadores, que somos todos, insisto. Es muy importante. Y para mí, hoy, se vio eso. Y eso también es importante. Entonces, no le bajemos la presión. Son discusiones, son muy difíciles de resolver. En una conversación, en una charla, en una ponencia, hay determinados detonantes que lo hacen. De repente, en la calle tenés ese 23 de abril o esta coordinación del paro. ¿Qué impacto te imaginás tiene este paro de aquí en adelante? ¿O qué vas a observar vos con tu mirada de gente, con tu mirada de...? A ver, lo que observo es esto que te decía, en función de hoy todos fuimos, somos trabajadores. ¿Y ahora qué? Y ahora yo no espero, vos me decís, si espero que mi ley modifique algo, porque el paro fue contundente, la verdad que no creo. Ahora, que mi ley no modifique, tampoco me sorprende. Digo, porque bueno, es parte también de su estilo, que me parece que es muy cerrado, no escuchar, no lo veo permeable. Sin embargo, para la aprobación de la media sanción, mostró muñeca. Acá decía Martín Granowski. Sí. Y mi ley demostró con esa media sanción que no es solo licuadora motosierra, también es muñeca política. Sí, creo que fueron aprendiendo, ¿no? Porque tuvieron una derrota muy grande con el primer tratamiento de la ley Omnibus. Tuvo que achicarla, reducirla, negociar con los que se sientan a negociar con el gobierno, que tienen un discurso, que eso es muy importante y hay que decirlo. Hay un montonazo de dirigentes y de diputados, yo hablo de la parte que más puedo conocer, de diputados que tienen discursos que yo diría, bueno, van a votar en contra. Y tienen discursos incluso durante la sesión, ¿no? O sea, discursos que vos decías, bueno, en este artículo votan en contra. Y no, y votaban a favor. Y estaría muy bueno, yo sé que a lo mejor es tedioso y para la gente puede ser aburrido, pero es muy importante saber cómo vota cada diputado. Porque no podemos quedarnos, si es el peligro de esta era de las redes sociales, de quedarnos con la foto de la red social o lo que se escribió en alguna red social, que a lo mejor es políticamente correcto como oposición a mi ley, pero después votan a favor. Y eso es lo que no se sabe, porque eso no sale en ningún lado. Yo sé que es muy tedioso, porque son un millón de artículos, porque una cosa es votar en general, después votas en particular, y en particular es muy chiquitito todo. Pero justamente ahí está la trampa. Y ese es el... ¿No es peligroso ese señalamiento respecto de este votó tal cosa, como si fuera una indicación a un escrache público? No, es público. Lo que no tenemos es el ejercicio de meternos en esa información, como por ejemplo, qué proyectos presenta cada diputado, cómo vota, en qué sesiones está, en qué sesiones no está. Todo eso es una información pública que está en la página del Congreso y cualquier ciudadano puede acceder de forma muy simple. No, pero no tenemos como esa dinámica, quizás, bueno, como periodistas lo hacemos, pero el señor que está ahora en la casa capaz que no tiene ganas de meterse en la página del Congreso. Tengo el tiempo, Miguel Tergano tiene tiempo, trela un... Sí, o capaz se quiere ahora distender y dice, bueno, mire un rato la tele y no tengo ganas de meterme a ver cómo vota. Pero es importante porque ahí es donde está la trampa de este famoso doble discurso que existe y que, bueno, y pasó el día de la marcha. ¿Te acuerdas que estuvimos acá? Además me acuerdo, porque yo lo dije. Dije, bueno, los que hoy acompañaron a los estudiantes y se sacaron las fotos y subieron a redes sociales, que mañana vayan, teníamos la sesión convocada, sesión especial por nosotros, para tratar todos los temas vinculados a la educación y no fueron. Pero a ver, Gisela, ¿qué lectura haces de eso? Y ahora vamos a hablar del Senado, porque está Mariano Recalde, senador nacional, para preguntarle cómo está viendo el voto, la dinámica, si sale o no sale la ley bases. Pero mirá... Bueno, yo espero que este paro sirva, por lo menos... Pero mirá esta secuencia, a ver cómo la entendés. Una movilización del 23 de abril impactante, una movilización de las más grandes que se recuerden en democracia. Sin embargo, pocos días después, tuvo efectivamente la media sanción el gobierno de Javier Milay. Hoy, paro general, y es muy probable que tenga el apoyo de la ley bases y salga la ley bases. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué no hay un correlato si efectivamente estas movilizaciones han despertado o han generado reacción en la sociedad? Bueno, porque cuenta con la complicidad y lo que yo digo que es el colaboracionismo de esta gente de doble discurso, que se dicen opositores, pero que en realidad, digo, colaboracionistas o parte ya del oficialismo, ¿no? Y si no contara, digo, porque si no sería imposible que Milay tuviera leyes. O sea, porque no tiene número en ningún lado. Ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado. Pero probablemente estén de acuerdo con las políticas de Milay. Por eso digo que entonces guarda con el doble discurso, porque después, discursivamente es otra cosa. Después se sientan a... A ver, si están de acuerdo, si van a negociar y van a votar y van a acompañar, yo no juzgo, digo, yo no estoy de acuerdo, no los voy a juzgar. Ahora, háganse cargo. No jueguen a ser opositores cuando en realidad son parte de un oficialismo porque coinciden con el oficialismo. No eran oficialismo porque no fueron elegidos para gobernar, pero coinciden con quien gobierna. Bueno, pero entonces que quede claro. Entonces, oposición somos nosotros, que nos oponemos. Digo, ¿por qué? Porque estamos en contra de cada uno de los motivos por los cuales los dijimos en los discursos que dimos y fuimos, por lo menos yo fui coherente, en todas las votaciones de toda la ley y de las particularidades, y cuando fue en particular también. Digo, entonces, por eso digo que es importante saber qué pasa después. ¿Qué se dice y qué se hace? Por eso las leyes, o por lo menos hasta ahora, en diputados salió. Yo espero que el paro, digo, mi ley no va a modificarse, seguro que no va a modificarse por el paro y por la contundencia del paro, pero yo espero que sí algunos senadores tomen nota de la contundencia que tuvo hoy los trabajadores diciendo, la verdad que no nos gusta lo que está pasando, no queremos más. Quisiera la gracia por venir.